Nos comprometimos con ustedes y con el apoyo del gobierno federal, porque hay que decirle, la mitad de la lana de esto es del gobierno federal, la mitad es de ustedes, de los impuestos municipales, se logró esta cancha y se logró remodelar este parquecito. Ahora sí está de su lado cuidarlo. El ayuntamiento de Tijuana, el gobierno federal, ya puso su parte, ahora depende de ustedes, muchachos, muchachos de las secundarias, ustedes padres de familia, el cometido establecido, que lo mantenga limpio. Gracias. 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 Gracias.